¡Que no te pase! Errores más comunes en la estructura de una obra. Descubre la importancia de contar con asistencia técnica en la planificación, construcción o adecuación de tu hogar. En México, más del 50% de las viviendas son autoproducidas, es decir, las mismas familias son las que toman decisiones sobre el diseño y uso de los espacios, materiales y mano de obra para construir sus hogares. Si estás construyendo poco a poco, es importante que cuentes con asesoría técnica para planificar a largo plazo y evitar errores en la estructura de tu vivienda. Veamos los descuidos más comunes y cómo prevenirlos. 1. No conocer el tipo de suelo y zona sísmica en la que se encuentra el terreno. El tipo de cimentación y las características de la obra dependerán del tipo de suelo y la zona sísmica donde se encuentra el terreno. Con asesoría técnica podrás considerar estas características en el proyecto, y así garantizar una cimentación que resista sismos y vientos fuertes. 2. No colocar columnas o castillos suficientes para puertas y ventanas. Sin los castillos necesarios, tu casa no tendrá la estabilidad adecuada. Las columnas y castillos se colocan en los cruces de muro, en las esquinas y en los espacios donde van las puertas y ventanas. En un muro continuo, considera una separación de por lo menos 3 metros. Consulta a tu asesora o asesor técnico, además del reglamento de construcción de tu localidad. 3. No dar continuidad a elementos estructurales ni considerar más pisos en tu vivienda. Los elementos estructurales deben tener continuidad para cumplir con su función y transmitir el peso de la construcción de forma correcta. Esto te permitirá edificar otra planta cuando lo necesites. 4. Perforar los elementos estructurales para el paso de las instalaciones. Considera el paso de las instalaciones en tu construcción para evitar romper o perforar la cimentación, cadenas, castillos, traves y losa. Los tubos de las instalaciones no deberán estar ahogados en las columnas, castillos o traves, ya que el elemento estructural pierde rigidez. 5. No dar mantenimiento preventivo. Es importante tener presente el mantenimiento preventivo en la vivienda, para evitar la humedad, fisuras, grietas y que se conviertan en problemas estructurales a futuro. 6. Todos estos errores son evitables y reparables. Busca asesoría técnica para prevenirlos. Encuentra asesoría técnica y más guías como esta en decideyconstruye.gov.mx. La casa que sueñas, bien hecha. Gobierno de México